Y esto va para Donaciano González, el gallo y sus teclados, e incluso bandano guerrero Y esto va para Donaciano González, el gallo y sus teclados, y incluso bandano guerrero Y esto va para Donaciano González, el gallo y sus teclados, y incluso bandano guerrero Y esto va para Donaciano González Y esto va para Donaciano González, el gallo y sus teclados, y incluso bandano guerrero Y esto va para Donaciano González, el gallo y sus teclado Donaciano González, el gallo y sus teclado Donaciano González Donaciano González